Luego de cortar el listón inaugural de la Expo Forestal 2016, autoridades federales y estatales hicieron un recorrido para conocer a los expositores y sus productos. Rafael Paquiano Alamán, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alejandro del Mazo Maza, titular de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador de Jalisco, y Jorge Rescala Pérez caminaron entre los stands de la muestra para saludar a los participantes. Un evento que se lleva a cabo con el objetivo de mostrar a los visitantes cómo utilizar las diferentes tecnologías en el sector forestal y hacer más eficientes y servibles los recursos naturales. Por primera vez la exposición tendrá demostraciones de cómo funcionan diferentes maquinarias y la manera de combatir a ciertas plagas. Asimismo, alumnos de diferentes universidades presentarán 16 proyectos con la intención de obtener apoyos para invertir y llevarlos a cabo. Expo Forestal se lleva a cabo en el estado de Guadalajara, Jalisco, del 12 al 14 de octubre. Con información de Verónica Torres Lizama y Eric Galicia e imágenes de Zajib Ramírez, enviados Notimex.